Quiero resbalarme en tus curvas esmeralda Que nos contagiamos de la noche estrellada Puede que tú seas la estrella más bella Porque de tu corazón salen pájaros de colores Porque de tu pecho se le dan volantines como amores Que el espacio es infinito, que tu cuerpo es infinito Que tu melodía me cautiva y me hace danzar Que tu mente conectada con la tierra embarrada Mejor tómate una pausa y nos vamos a volar Como habas que te quiero en la mirada Y escondida con mi calma de arpegio De arpegio querida, música y poesía Tu mirada me cautiva Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quiero resbalarme en tus curvas esmeralda Que nos contagiemos de la noche estrellada Puede que tú seas la estrella más bella Porque de tu corazón salen pájaros de colores Porque de tu pecho se le dan volantines como amores Que el espacio es infinito, que tu cuerpo es infinito Que tu melodía me cautiva y me hace danzar Que tu mente conectada con la tierra embarrada Mejor tómate una pausa y nos vamos a volar como aves Como hadas Que te quiero en la mirada Y escondida con mi calma de arpegio Te arpegio querida, música y poesía Tu mirada me cautiva Ah, 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 ah Te arpegio querida, música y poesía Hola, bienvenido Estamos en nuestro segundo capítulo en Raza Radio Recuerden que vamos a estar todos los viernes aquí con un artista nuevo Bueno, esta semana nos acompaña Anay Ella es una cantautora Pero qué mejor que ella misma nos cuente quién es Hola Anay, bienvenido a la radio Y bueno, cuéntame un poco de ti Hola, muchas gracias chiquilla Bueno, mi nombre, mi pseudónimo artístico es Anay Soy cantautora Compongo más o menos como desde los 14 años mis canciones Tengo harto material Es como lo que más me gusta es la música Tocar guitarra, cantar Lo que más me apasiona Y como mi forma también como de canalizar todo lo que siento Veo, no sé Como todo lo que fluye dentro de mí lo canalizo a través de la música Y también estudio trabajo social como una de mis segundas pasiones Como una forma también de poder a través también de la acción Hacer cosas sociales y también ayudar a las personas Y abrir conciencia también a través de la música Son dos labores que al final junto y son muy importantes para mí Bueno Anay, para comenzar Cuéntanos cuándo y cómo comienza tu gusto por la música Por hacer música Ya En verdad es como de súper chiquitita Como que empecé a componer Empecé a relacionarme con la música Por mi familia también Que igual había un vínculo con la música Y al principio mi primer instrumento fue el piano Y aprendí a tocar como a los siete años Y el instrumento se transformó así como en mi mejor amigo Así como poder como canalizar todas las cosas que yo sentía de chica A través de las melodías en piano Al principio como en melodías que aprendía como una profe en un colegio Y después como empecé a componer al tiro así Como a los ocho años ya estaba componiendo mis canciones en piano Y cada vez fueron evolucionando y siendo más bonita o un poco más compleja Y yo sentía que la música en el fondo podía como calmar mi cerca O calmar incluso el entorno Y así fui creciendo a través de la música Siempre estaba cantando desde chiquitita también Y como en la adolescencia, como a los catorce cuando entré a la media Ahí aprendí a tocar guitarra en el colegio Y empecé a aprender autodidactamente la guitarra y al tiro Como mi relación se hizo fuerte con el instrumento Y necesitaba canalizar y además cantaba Empecé a componer mis canciones Y nada, no he parado desde los catorce años más o menos Que compongo casi todos los meses una canción nueva Que tenga que ver con las vivencias que tengo Que tenga que ver también con las poesías que escribo También con lo que veo, con lo que siento Bueno, y tú nos dices que empezaste desde pequeña Y uno piensa, cuando uno es pequeño siempre tiene como un modelo a seguir Alguien que te inspira ¿Tú tuviste algo así? ¿Algún pariente? ¿Amigo? ¿Familiar? Igual como que mi familia estaba relacionada con la música A mi mamá le gustaba cantar Mi viejo toca viola Y desde chica como que estuve Yo creo que desde la guata de mi vieja que estaba escuchando música Pero fue algo que nació y que viene conmigo Como de poder transmitir y crear Como es súper importante para mí Como la creación Lo que uno es Puede transmitirse a través de algo Puede ser tanto la poesía Como la música Como, no sé, las artes licenses Que me decían ustedes que también practicaban Cualquier cosa que sea a través del arte Es una forma de canalizar y de poder crear Y yo, mi pasión fue la música Y también escribir Y esas cosas que al final también ayudaron a la música En sí ¿Cómo crees que ha sido tu llegada a la gente? Desde que empezaste a tocar como más en público Cuando empezaste como ya a salir a... Empecé a tocar como en público en el colegio Alguna vez como en un café-concert Típico para juntar plata Y al principio fue bacán Porque tenía una canción que se llamaba Bacón de la Luna Como la primera canción que hice Y todo el curso se la sabía así Y fue bacán esa vez Porque la canté como en el café-concert Y todo el curso me apañó así Y eso fue bacán así Y de ahí como que empecé a mostrarle Pero siempre como a los precisos Así como en la casa Como a tratar de soltarme Porque al principio me daba mucho nervio así Caleta Y de a poco mostrándole a mis amigos A la gente que yo iba conociendo Y de pronto surgió que empecé a tocar en eventos de poesía Que me invitaban de repente Leían algunos poemas Y no sé Un artista invitaba y yo cantaba así Y de ahí Eso es como sucedió el año pasado recién Y del año pasado que he estado así como tratando de tocar en algunos espacios También con algunas bandas Que han habido algunas bandas Yo solista entre medio ¿Cachai? Y así Eso es una buena acogida de la gente Y me gustaría también como que llegara a más personas Ojalá en los mensajes y mis creaciones Bueno, entonces desde como chica Tú ahí tenías una buena llegada con las personas ¿Cómo se refleja eso como en tu hoy? Porque tú me dices que trabaja O sea que estudias Trabajo social Entonces igual es como una carrera fuerte en ese aspecto Que entabla relaciones con las personas Te ha inspirado para crear Sí, el trabajo social Y no sé si en sí la carrera Pero en sí como el poder relacionarme con muchas personas Y con muchos tipos de personas también Y al mirar la realidad social de forma crítica también Como mirarla, criticarla Abrir conciencia también Y construirla Claro, y construirla por supuesto Y abrir conciencia también como de las injusticias que existen Incluso a través de la música O incluso a través de lo que me afecta De lo que veo ¿Cachai? O no sé Siempre nos construimos a partir de los otros también Entonces No somos como entes solo individuales Como que Siempre nos inspiran las personas Nos inspiran los momentos Nos inspiran lo que vemos Lo que sentimos Al relacionarnos con la gente Yo te quería preguntar ¿Cómo te ves? ¿Tienes algún proyecto a futuro? ¿Cómo te proyectas hacia el futuro? Me gustaría grabar un disco Prontamente Estoy construyendo un pequeño estudio en mi casa Porque generalmente me he dedicado a hacer todo esto De manera independiente Y estoy construyendo un pequeño estudio en mi casa Juntando algunas cosas Y Con la música Me gustaría mucho Como Viajar por Latinoamérica Mostrando mi música también Tengo algunos proyectos de tocata Con mi vieja también Porque mi mamá es ilustradora Hace dibujo Y estoy haciendo un proyecto Próximamente para presentarlo Que es una Una presentación de mujeres En el arte Como en el dibujo Tanto como en la música Estoy como buscando gente Para poder hacer el proyecto Y también como en el fondo Refortalecer la visión de una mujer activa Y creativa ¿Cachai? Y eso Estoy buscando como un centro cultural Donde poder hacer el proyecto Porque el proyecto está construido así Y Nada Eso básicamente Tal vez grabar un videoclip Algo así Bueno y sobre tu música ¿Hay algún tema Que a ti te pegue particularmente Así como En tu interior Que tú le sintas Y que nos queráis mostrar ahora Que nos queráis tocar Para el público Que nos está viendo Bueno no sé Como Pienso que la música Es algo súper importante Para el ser humano Porque es un Segundo lenguaje ¿Cachai? Un segundo lenguaje Que afecta tanto las emociones Que nos afecta Así como vibracionalmente también ¿Cachai? Las melodías nos afectan Las palabras que decimos Nos afectan Y claro Al final Como lo que quisiera transmitir Con mi música Es eso Como Llevar a momentos Llevar a A sensaciones Y sobre todo Transmitirlo con amor Y con Con iniciativa ¿Cachai? Para que No sé Armar conciencia Armar reflexión Llegar a las emociones Eso Básicamente Y Nada Las canciones que voy a mostrar A continuación También hablar un poco Sobre eso Para poder llegar a las personas Desde lo que yo siento Y lo que yo veo Bueno Nosotros entonces Te dejamos Nuestra pequeña casa Nuestro espacio Para que Toque un tema Que a ti te gusta Nos muestres algo Ya Bueno Sí La próxima Que me voy a tocar Se llama En aire Y es un tema Súper Más o menos Nuevo Que crees Lo hice en la playa Pensando en las cosas Que me pasaban Más o menos Poco Eso Muchas gracias Chiqui Se mueven de grates Las olas Las olas de su ser Fluye hacia el calor La piel y la emoción Sincero y cálido Abraza el vendaval De fuegos y vientos Remedio y veneno Toca con las rocas La fuerza de su mar No hay agua ni piedra Que no se transforme En aire En aire Acaricia, miradas, aromas, curvas, auras Cuánto se puede llegar a desear Cuánta certeza existe en su busqueta Cuánta soledad repleta de flores y caída La ola revienta La piedra se transforma En polvo Ansios a la brisa Ama y crean sus figuras No tenía malas intenciones Quería entregarles el huerto que me Florecen los besos de calma y trenes Pero choca con las rocas La fuerza de su mar No hay agua ni piedra Que no se transforme en aire En aire En aire Oh, 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 oh Bueno Anai, muchas gracias por habernos tocado tu música y nos quedó una pregunta pendiente que queríamos saber el origen de tu nombre Anai que no es tu nombre real No, pero sí tiene que ver con mi nombre real es como una parte de mi nombre traducido en una clave que usaban mis viejos cuando eran chicos para enviarse cartas como de amor y además cuando traducí el nombre Anai me di cuenta que también es una palabra mapungún que significa amigo o amiga y me identifica Caleta por el hecho de volver a mis orígenes que venimos de los mapuches y también porque me gusta Caleta ser amiga de la gente como relacionarme con las personas y conversar y hacerme amigo ¿Hay un lugar donde te podamos contactar? ¿Donde la gente que te quiera oír te pueda buscar? Sí, tengo un SoundCloud que es soundcloud.com slash anay guion guitarra y en facebook.com slash anay solista todo junto eso ahí en SoundCloud tengo algunos demos de mis canciones no profesionales pero igual así bastante bueno y en facebook voy subiendo videos constantemente información y esas cosas bueno entonces ahora vamos con otro tema ya para terminar y eso pues muchas gracias por habernos visto el próximo viernes vamos a estar con un nuevo capítulo y eso ¿algo más? lo esperamos cada viernes nosotros somos un sello y vamos a estar tirando constantemente videoclip para que se queden con nosotros y nos vean muchas gracias Ana y gracias por venir muchas gracias a ustedes y por acogerme aquí también y escucharme por esta oportunidad soñé que no había nada más vivo que caminar por los senderos de mis recuerdos soñé que había noches con luz y frío que calaba y golpeaba todas las hojas de mis cuadernos soñé y soñé que despertaría de la dicha de estar loca locamente hipnotizada por la voz y el tacto y la neblina de un recuerdo vivo más humano de lo que yo podría llegar a amar soñé y no soñé al recuerdo humano porque sabía que estaba fuera de mis sueños merodeando en la desfachatez de saberse importante y soñé la lluvia y me mojó hasta el alma soñé el fuego y me abrazó hasta hacer ceniza soñé caminos de tierra y quise levantarme soñé personas que eran libros historias y luces que sirvían sin regresar y estaba ahí en un pedazo de sueño y en la corriente de un mar furioso y todos sabemos incluso los que vivimos en un sueño que el mar arrasa y golpea y después lo único que deja y queda es la calma es la calma es la calma ceniza soñé caminos de tierra y quise levantarme soñé personas que eran libros historias y luces que sirvían sin regresar de tierra All the leaves are brown And the sky is grey